Mañana en Casa TV continúa con gente interesante aquí en la mañana de hoy. Hoy vamos a continuar, señores, con los campamentos de verano y para eso tenemos dos invitadas, mi amiga Decide Mariñez y tenemos también a Virginia Sonimán acá, que vienen a compartir con nosotros de un campamento que es una tradición aquí en el país. Bienvenidas a Ampas. Gracias, buenos días. Me gustaría que comenzáramos a hablar del campamento. Háblanos, Virginia. Perfecto. Bueno, pues en este año 2013 vuelve con muchísimo entusiasmo Play and Learn, que es la oferta para la ciudad de nuestro Colegio Bilingüe New Horizons. Como bien sabes, Clemen, este campamento está dirigido a niños y niñas a partir de los 2 años hasta los 12 años de edad. Estamos haciendo un gran énfasis en lo que es la parte deportiva. El tema del campamento es Sportsmania. Tenemos el gran privilegio de contar en la coordinación de la parte deportiva con nuestro José Vigbar Geraldino, que todos sabemos que es atleta olímpico de judo. Y pues vamos a estar desarrollando ahí una serie de actividades como son judo, básquetbol, voleibol, gimnasia, zumba. Además de la parte intelectual, lo que es la oferta de la enseñanza en inglés para todos aquellos pequeñitos y pequeñitas que quieren introducirse al aprendizaje de este importante idioma. Virginia, ¿cuánto va a durar para este verano el campamento aquí en la ciudad? Sí, el campamento tiene una duración de seis semanas, iniciando el próximo 24 de junio hasta el 2 de agosto, Dios mediante. Tenemos un staff ahí súper preparado, súper entusiasmado, alegre para dar lo mejor de sí, esperando a todos esos niños y niñas. Me gustaría ahora pasar con Deciré para que Deciré nos hable del campamento que tienen fuera de la ciudad y ya es esto en el rancho, Don Rey. Sí, como en efecto ya por décima vez, el décimo año que realizamos el campamento Pintos en el Club Rancho Don Rey en Sabana de la Mar. Además de ya todo lo que dijo Virginia, que lo tendremos en el rancho, tenemos a nuestra cercanía lo que es el Parque Nacional de los Haitises, que ningún campamento lo tiene, donde año tras año nuestros niños también aprovechan para reforestar y para tener esta experiencia maravillosa. Somos como rancho, el rancho de mayor crianza de caballos cuartos de milla y pinto americano, esos caballos que tú ves con las manchas blancas y marrones. Entonces también los niños van a tener la oportunidad de asistir al Salto de Yanigua, que tampoco lo tienen, y también la Bahía de San Lorenzo, donde en diferentes épocas del año también tenemos la oportunidad de ver las famosas ballenas que vienen a nuestro país. Y el campamento es un campamento totalmente bilingüe, como te decía Virginia, el niño tiene esa destreza de tener ese contacto con la naturaleza, desarrollarse, poder tener esa experiencia maravillosa. El campamento tiene una duración de seis semanas, donde los niños van a dormir en el campamento, que es un campamento outdoor, con sus monitores, con todo el personal capacitado que tenemos año tras año, con tanto éxito, está dirigido para niños de siete a catorce años. O sea que todo aquel niño o niña que desee tener esa aventura, que desee tener ese contacto con la naturaleza, ese es su campamento. Virginia, quiero antes de terminar el segmento que le digas al público, donde deben comunicarse para el campamento de aquí de la ciudad, y luego decirle que tome la palabra para que informe donde los padres deben de llamar. Perfecto, bueno, pueden encontrar toda la información relacionada con ambos campamentos en nuestro portal de internet www.gcnewhorizons.net. También estamos disponibles para atender cualquier inquietud y para fines de registro en el 809-533-4915, en las extensiones 411, 412, 422, y estaremos ahí a la orden. Gracias, Virginia. Deciré, ya colaborando un poquito con todo lo que ha dicho Virginia, a los padres, que ya es una decisión un poquito más fuerte para que los hijos vayan por tantas semanas, hay que darle la posibilidad de que los muchachos vienen de fin de semana. Sí, el rancho va a tener a los niños durante seis semanas, pero claro, si un padre desea enviarlos dos semanas, tres semanas, perfectamente puede hacerlo, y los niños bajan los viernes y pueden entonces regresar y verlos aquí. Pueden entrar a nuestra página ranchodonrey.com para que puedan tener más detalles. Gracias, Virginia, por estar con nosotros acá en Mañana en Casa TV. Nos vamos a un corte y de vuelta con ustedes en segundos.